Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Voy a contar cómo esos mismos hijos sin dudar lo han defendido a su patria con amor y han pagado con su sangre su coraje y su valor. Fue un diecinueve antes de caer el invierno contra un feroz gobierno el pueblo se levantó Eran estudiantes, eran la patria, pensan, eran los libros andantes que el tirano se enfrentó y a cambio recibieron, a las muertes reprecieron. Por los héroes que han caído, el pueblo se encachimbó, un coraje renacido y las calles se tomó. Con patriotas puño en alto, patria libre o morir, gritaban desesperados, el verdugo ya está aquí. Policías militares, un orden de reprimir. Fue en la Ucoli el primero que cayó, una bala en la garganta con su vida terminó. Después siguieron más de sesenta y tantos, y el lujo y el llanto de mis tierras se adueñó. Alvarito llega pronto a contarles su adiós. Gloria eterna a nuestros héroes, gloria eterna a su valor, hoy son ejemplo de lucha, de valía y convicción. Nunca serán olvidados, su legado es el amor. La victoria de la patria se vislumbra, pero no, la penumbra no ha vencido al gigante moringón. Porque luchamos, la victoria ya está cerca, no tenemos patria en venta, queremos revolución. Ya que se vayan, grita la patria sin padre, y el que se rinda a tu madre, es estandarte en la nación. Venceremos, venceremos, que se vaya el dictador. Gloria eterna a nuestros héroes, gloria eterna a su valor, hoy son ejemplo de lucha, de valía y convicción. Nunca serán olvidados, su legado es el amor. La victoria de la patria se vislumbra entre el horror, volveremos a ser libres, un batiente tembalón.